Yo soy cristal, así que, dos, suena la ida A mi que hay trago, con mi que hay que go Una vez más, cristal, pero ahora, como que va Ha llegado el momento de ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía A mi que hay trago, con mi que hay trago De ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía A mi que hay trago, venía, acércate, te quiero conmigo Cuenta tu figura, tiene mi visión Si quieres, me leo, te da protección Bájalo, llébralo, como tú lo quieras Soy el domador, tú eres la presa Arráncate, siente mi flow Este es el momento de sentir tu calor Ha llegado el momento de ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía Ha llegado el momento más exacto, más perfecto Van a hacer mover tu piecita, que todo tu cuerpo Llegó la fe, cante con la locura, una vez más Sí, 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 señores Somos reggaeton party Me da un gusto estar aquí Eso es algo de lo más, de lo más caliente, de lo más cachado Gracias señores, eh Yo pensé que iba a llegar tarde, pensé que no iba a llegar Gracias, reggaeton Ha llegado el momento de ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía Ha llegado el momento de ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía ¡Hasta mañana! Ya te verás cruzando la vuelta por China Llegando tu bocina, lo que tú querías De mi muerta para el mundo Eso pa' que zumba y zumba, que zumba, que esta es la vuelta Una vez más que esté representando a Veracruz Que a todos mis paisanos Para la gente que está gustando Reggaeton, pero reggaeton del barrio Ha llegado el momento de ponerte a vibrar Así que no va a decir que hipotea, venía Ha llegado el momento de ponerte a venía Venía, venía, venía Así que toda mi gente carocha Quiero decirles que yo estoy realmente orgullosa De ser de este puerto carocho Gracias Venga, los aplausos para Cristal, señores Saludos a reggaeton veracruzano